La ciudad de Urrutia La ciudad de Urrutia La ciudad de Urrutia La ciudad de Urrutia La gente lo llama la casa, ¿no? Es que perteneces a la empresa El ser, por ejemplo, plantilla de la empresa Le preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Era un título superior De hidroeléctrica, ¿y tú de hidroeléctrica? Ahí todo el mundo se implica porque lo considera parte suya La pequeña mía, que es veterinaria, decía, yo veterinaria de hidroeléctrica. O sea, todos querían ser hidroeléctrica. Don José Orbegozo, ingeniero de caminos, tenía como objetivo la cuenca del Duero. Rico Bayo será el primer salto de una serie cuyo objetivo es el aprovechamiento integral del Duero. El proyecto suponía un aporte de energía cinco veces mayor que la demandada entonces en España. Se está fraguando un histórico acontecimiento, la fusión de las dos grandes empresas bajo el nuevo nombre de Iberduero. Aldea Dávila se puso en marcha en 1962. Su central, la más potente de Europa occidental en aquella fecha, tenía una potencia tan grande como todas las de Iberduero juntas. Si no se hubieran construido las presas, ahora mismo no se podría navegar. El permitir la navegación ha permitido un desarrollo económico y turístico que no existía. Ahora tenemos nidos de cigüeña negra, de alimoche, de águila real, de buitre leonado, una de las mayores reservas de ave. Especies que en el resto de Europa se han extinguido y aquí se conservan perfectamente. Iberdrola forma mucho a todo su personal desde el primer día. La empresa puso una escuela de formación profesional. Con las máximas que tenemos siempre, primero la seguridad. Los profesores tenían mucho peso en la educación de los niños. Entonces, más en este caso, que tenía el respaldo de todos los padres por detrás. O sea, era otro padre más. Somos aproximadamente 33.000 empleados en todo el mundo. Y el tener a todas nuestras personas actualizadas en nuevas tecnologías, en nuevos procedimientos de trabajo. El año pasado hemos dedicado como 1.200.000 horas, que esto representa más o menos 40 horas por persona. Luego hay otros porcentajes importantes, como es un 9% que podemos dar en formación de idiomas. Estoy hablando de bastantes decenas de millones de euros. Estamos hablando de prácticamente que el 98% de la plantilla pasa por estos centros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero aquí me quedé impresionado de esa cultura profesional absolutamente que distingue de los demás. En esta empresa, por ejemplo, en Bilbao, había que hacer oposiciones para ingresar. Y esto es, de alguna manera, de una cultura, digo, a nivel de cuadro. ¡Suscríbete! 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 Muchísima de la gente que trabaja en la casa tiene raíces, orígenes, con sus padres, sus abuelos, que también trabajan en la empresa. Pues mi relación familiar con la empresa es de toda la vida. Mi padre se siente orgulloso, le gusta que le hablemos de Iberdola. Y bueno, pues él era lector de contadores. Fue un directivo de Iberdola, que trabajó aquí en Bilbao. Ahora las mujeres, pues tenemos la misma importancia que cualquier otro. El número de mujeres en la empresa. Si efectivamente trabaja, si consigue resultados. En el mercado en España es uno de los más importantes y no el más. Y hay mujeres, pues prácticamente en todos los puestos. En puestos directivos, en puestos en jefes de departamento. Cada persona que trabaja en la compañía se da trabajo a 10 personas de fuera de la compañía. Nuestra empresa ha sido pionera, por ejemplo, en instaurar la jornada intensiva todo el año. Y eso ha ayudado a grandes beneficios, tanto para lo que son los propios empleados como para la compañía. La política de apoyo a la maternidad que tuvo, desde un primer momento, que a mí me afectó personalmente. El nivel de satisfacción de los trabajadores yo creo que es importante. Nos daba una serie de privilegios a las personas que íbamos a ser madres, incluso también a las personas que van a ser padres. El nivel de satisfacción de los trabajadores yo creo que es importante. Ir por unos caminos de expansión orgánica, volver a los orígenes, producir, generar, distribuir energía y no dedicarnos a hacer operaciones especulativas como que parecen en aquel momento era lo importante. En el año 2001 el 99% de nuestros resultados venían de España. Creímos que esto era una situación de riesgo en un mercado global. Fuimos hasta el Reino Unido, donde nos integramos con Scotties Power, que es de las grandes empresas eléctricas británicas. Hicimos una gran expansión en Estados Unidos. La transformación de negocios aquí en Iberdrola, USA, fue enorme. Y tuvimos muchos resultados. El enfoque cambió de una organización basada en costos a más de un enfoque en eficiencia. En Brasil, las empresas distribuidoras que hacen parte del grupo Iberdrola tienen diversas tarifas sociales que facilitan el ofrecimiento. Un ejemplo excelente de esto es la relación de la relación de poderes escolar con el Reino Unido de Cancer Research UK. Durante una variedad de iniciativas, como los eventos de financiación en todo el negocio. Y participan también de programas de electrificación rural. La introducción de un producto de energía y la distribución de consejos de salud en todo el negocio. Hay una apuesta muy fuerte, sin lugar a dudas, por la innovación. Es uno de los grandes criterios que tiene la compañía de cara al futuro. Creo que el año pasado, si no recuerdo mal, son del orden de 140 millones de euros lo que hemos dedicado. Hay más de Masí. La Rola dispone ya de proyectos de energía de las mareas. Es otra fuente de energía que está en sus periodos iniciales, pero ya empieza a haber un desarrollo tecnológico. Yo comencé a ser accionista de la empresa cuando la empresa cumplió 100 años. Nos hizo un regalo a todos los empleados. Nos regaló a todos 100 acciones. Esa disposición de acciones por parte de los empleados. Es una especie de plan de ahorro. Es un hecho más diferencial. El espíritu de estar unida con ella, aunque sea económicamente. Trabajo en esta empresa, pero si no trabajase también soy accionista de esta empresa, como tanta gente. Porque con mi pensión y el complemento de las acciones, pues tengo una vida bastante estupenda y económicamente no me puedo quejar. Conozco sus directrices y qué es lo que busca esta empresa, en qué invierte. Porque es que les da para todo. Y como accionista, pues hoy estamos compitiendo en la primera liga en el mundo. La ética es compartir una serie de valores. Para nosotros son el valor del trabajo, el valor de la honestidad, el valor de la lealtad, el valor de saber trabajar en equipo. Y todo haciéndolo en beneficio de unas sociedades en las cuales estamos presentes. Aunque tengo una poliomielitis desde los ocho meses, yo siempre he querido navegar. Es lo que más me gusta en la vida. Llegó un momento hace tres años que Iberdrola, en su proyecto, nos integró, creó un equipo paralímpico y ha realizado mi sueño. Nosotros estamos entrenando los 365 días del año, aprovechando las instalaciones de Iberdrola en Valencia. Y el apoyo es económico, moral, personal. Música Música ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!